Sagrado Sábado Y es que yo, estoy enamorado de ti, bailemos hasta que salga el sol Y cuando nos echen de aquí, la fiesta sigue en tu colchón Esto se queda entre nosotros, sabes que tu novio no te da como te doy yo De lado a lado tú me dejas caos y calofrío, calofrío me da Cuando vienes y me bailas, me re que te encanta baby tú eres para mí De lado a lado tú me dejas caos y calofrío, calofrío Si está más que claro que me gustas tanto, como yo te gustó entonces que estás esperando Pégate un poquito más, pégate más, esta noche déjate llevar, déjate llevar Si está más que claro que me gustas tanto, como yo te gustó entonces que estás esperando Pégate un poquito más, pégate más, esta noche déjate llevar, déjate llevar Enamorado, cautivado, de todito tu cuerpo deleitao, excitado cuando me tiras un beso Mira, esta noche déjate llevar, te quiero pa' mí na' más Y me re que te encanta, cuando te mueves sexy me re que te encanta Cómo te queda puesta esa minifalda, tú eres lo que a mí me hace falta Ay, ay, ay Y es que yo, estoy enamorado de ti Bailemos hasta que salga el sol Y cuando nos echen de aquí, la fiesta sigue en tu colchón Esto se queda entre nosotros, sabes que tu novio no te da como te doy yo De lado a lado tú me dejas caos, el calofrío, el calofrío me da Cuando vienes y me bailas, me re que te encanta, baby tú eres para mí De lado a lado tú me dejas caos, el calofrío, el calofrío Si está más que claro que me gustas tanto, como yo te gustó entonces que estás esperando Pégate un poquito más, pégate más, esta noche déjate llevar, déjate llevar Si está más que claro que me gustas tanto, como yo te gustó entonces que estás esperando Pégate un poquito más, pégate más, esta noche déjate llevar, déjate llevar Pégate un poquito más, pégate más, esta noche déjate llevar, déjate llevar Me re que te encanta Me re que te encanta Me re que te encanta Sagrado sábado de fiesta en Ibiza Sábado de fiesta en Ibiza